Iniciamos con las noticias. A fondo tuvieron que emplearse las autoridades durante el fin de semana para contrarrestar la avalancha de infracciones al decreto que buscaba que los caleños acataran las normas de bioseguridad, Lorena. Catering, fiestas clandestinas, riñas callejeras y caravanas motorizadas fueron reportadas a la línea 123 de la policía. Uno de los hechos que más llamó la atención en materia de orden público fue una riña en pleno bulevar del río donde una persona fue agredida con un puñal, pelea que de inmediato obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes. El bulevar será intervenido a partir de esta semana, ya lo habíamos definido con el señor alcalde. Tenemos algunas actividades comerciales que van después de las 10 de la noche que también están restringidas, también serán intervenidas y además tenemos en el bulevar una capacidad de carga que también se está sobrepasando. Me refiero a que está llegando mucha gente que no está respetando las normas de bioseguridad y será acompañada con nuestros guardianes de la vida. Y es que durante el fin de semana fueron reportadas tres grandes fiestas masivas, una en Villa de Veracruz con 200 personas y dos más en el oriente de Cali con 500 y 700 personas, la mayoría menores de edad. A la línea 123 ingresaron 27 mil llamadas reportando riñas, violencia intrafamiliar, intolerancia y exceso de ruido. La actuación de la policía se hizo presente y por eso es que se registraron 700 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Con relación al tránsito y la movilidad, fueron puestas fuera de circulación la mayoría de las 14 caravanas de motociclistas que se tomaron varios puntos claves de la ciudad. En total se inmovilizaron 300 motos, se contabilizaron 100 choques con daños automotores y una persona falleció en accidente de tránsito. Continuaremos monitoreando los distintos canales de información para que este tipo de actividades puedan ser controladas en la ciudad en los próximos días de poder presentarse o de llegar a ocurrir alguna convocatoria de este tipo. Para los días venideros, las autoridades insistieron en que no habrá ni ley seca ni toque de queda. Eso sí, reforzarán los controles especialmente en 17 barrios donde la intolerancia y el irrespeto a la autoridad siguen siendo una constante.